Hoy os traigo el increíble testimonio de una pareja que aseguró haberse encontrado con lo imposible. Esta pareja se puso en contacto conmigo por correo y me dijeron que tenían que contar una experiencia que tuvieron hace 8 años. Estuve hablando con ellos por esquipe y el muchacho me mandó un vídeo suyo relatando una experiencia para nada agradable. Para preservar la identidad de esta persona le he censurado la cara y le he cambiado el audio. Aquí os dejo con la historia que seguro os pone la piel de gallina. Mi historia comenzó en el verano del año 2009. Por aquel entonces mi novia y yo estábamos de vacaciones. Tengo que decir que tanto a mi novia como a mí, nos encantan los animales, sobre todo los gorilas, y nuestra ilusión era verlos en su hábitat natural. Entonces decidimos emprender un viaje a la selva del Congo. Antes de coger el avión tuvimos que vacunarnos contra la fiebre amarilla, ya que por esos sitios es obligatorio esa vacuna. Nuestra idea era contratar un guía y que nos llevara para ver a los gorilas en libertad. Así que cogimos el avión y viajamos al Congo. Una vez allí, alquilamos un vehículo y contratamos un guía de la zona que hablaba francés, por suerte mi novia habla varios idiomas, por lo que aquello no era un problema. La condición con aquel guía era que nos llevara hasta los gorilas y volver de regreso. Recuerdo que hacía un calor insoportable, mi novia y yo no parábamos de sudar. Entonces comenzamos la dura travesía a lo largo de la selva, aquel paraje era espectacular, todo era muy frondoso y se escuchaban todo tipo de animales, a pesar del gran calor que hacía y el gran peso del equipaje que llevábamos, aquello estaba mereciendo la pena. Por primera vez en mucho tiempo nos sentíamos vivos, sentíamos esa gran pasión por lo desconocido y la aventura. Cuando ya llevábamos cerca de una hora andando, el guía que iba delante nuestra, recuerdo que levantó la mano, y nos hizo una señal de que nos agacháramos. No nos lo podíamos creer, finalmente íbamos a ver los gorilas. A unos 20 metros delante nuestra, había un grupo de 7 gorilas, uno de ellos era un gran macho de espalda plateada que se paseaba imponente delante de los demás. Entonces desde el suelo, nos quitamos con cuidado y sin hacer ruido las mochilas, y sacamos las cámaras. Teníamos que ser muy sigilosos, ya que los gorilas pueden ser animales muy peligrosos si ven presencia humana. Comenzamos a fotografiar a aquellos majestuosos animales, ya que no se habían percatado de nuestra presencia. Estuvimos como unos 10 minutos tirando fotos, cuando de repente, se comenzaron a escuchar unos pasos cerca nuestra. Aún continuábamos en el suelo y el guía nos ordenó que no nos moviéramos, en aquel momento tuvimos miedo, pensamos que podrían ser los pigmeos, unos indígenas que viven en esta selva, así que nos quedamos quietos para no ser vistos, ya que no sabíamos que intenciones podrían llevar. En aquel momento los gorilas se percataron de aquellos pasos y se marcharon asustados. El caso era que se escuchaban pasos como de varias personas, yo intenté ponerme al lado de mi novia para tranquilizarla, ya que estaba algo nerviosa. En aquel momento vimos algo que marcó nuestras vidas para siempre, un ser humanoide parecido a un dinosaurio, apareció entre la espesa vegetación, y acompañando a aquel ser, habían cuatro pequeños seres, pero distintos a este. Los pequeños seres no tendrían más de un metro y medio de altura, eran de color gris, con la cabeza muy grande en relación al cuerpo, y con unos trajes negros muy ceñidos. El ser gigantesco que parecía un dinosaurio parecía ser el jefe, ya que los pequeños humanoides los seguían a él. El aspecto de aquel ser era muy similar al de los dinosaurios, tenía un color verde grisáceo y una especie de traje, se veía bastante corpulento. Mi novia en aquel momento entró en histeria, así que le tapé la boca para que no gritara, y el guía que estaba a unos tres metros a nuestra derecha, estaba diciendo algo en francés en voz baja, los tres estábamos muertos de miedo, yo lo único que pensaba era que por favor, que no nos vieran y se marcharan, pero como era posible todo aquello, aquella escena parecía subrealista. Yo siempre he sido una persona muy estéptica, no creía absolutamente en nada, y de repente, tenía a aquellas criaturas delante mía. Aquellos seres continuando caminando, mientras nosotros seguíamos agazapados, no sabíamos qué diablos hacían allí ni qué buscaban. El pánico que sentimos en aquel momento era tal, que sentíamos nuestro cuerpo como paralizado, era la primera vez en nuestra vida que teníamos miedo a morir, y esa sensación no se la deseó ni a mi peor enemigo. Finalmente los perdimos de vista, pero no nos atrevíamos a levantarnos del suelo, por miedo a que estuvieran cerca y nos vieran. A mi novia no paraban de salirle lágrimas de los ojos, yo intentaba tranquilizarla pero entró como en una especie de histeria, por lo que acababa de presenciar. El guía continuaba hablando en voz baja en francés, parecía como si estuviera rezando. Pasados unos 10 minutos decidimos levantarnos poco a poco y salimos de allí corriendo, mi novia estaba como en una especie de shock, tenía la respiración muy agitada, parecía como un ataque de ansiedad. Después de aquello fuimos al hospital, y le dije al médico que mi novia había sufrido un ataque de ansiedad, si le podía recetar algo para tranquilizarla, entonces le mandó una pastilla para que se la pusiera debajo de la lengua. Evidentemente no le íbamos a contar aquella historia al médico, ya que nadie nos creería. A raíz de aquello tuvimos que visitar al psicólogo varias veces, a día de hoy estamos mejor, pero jamás olvidaremos aquello. Mucha gente me preguntará que si teníamos cámaras, como es que no hicimos alguna foto de los seres, pero como dije antes quien haya estado en una situación en la que su vida haya corrido peligro, os aseguro que lo último que piensas es en hacer fotos, nosotros lo único que pensábamos era en estar lo más quieto posibles, para no hacer ruido y salvarnos. Decir que desde entonces mi escepticismo en relación al fenómeno extraterrestre desapareció por completo, estas cosas no te las crees hasta que no la ves con tus propios ojos. Para finalizar este vídeo, me gustaría decirle a todas esas personas que hayan visto a esta clase de seres, que sean valientes y cuenten lo que han visto, porque estoy seguro que esta clase de seres han tenido que ser vistos por más personas. No sé a vosotros, pero a mí esta historia me ha encantado. Me parece algo increíble lo que este hombre narra. Por privado le pregunté si podía detallar más la descripción del ser parecido a un dinosaurio, y me dijo que tenía una mirada fría y ojos amarillos, pero que caminaba a dos piernas como un humano. Según la descripción de este hombre, podemos casi asegurar que se trataba de un reptiliano, ya que estos seres se asemejan a los dinosaurios, y los pequeños seres que menciona claramente se refieren a los grises. Y esto es bastante fuerte, porque de ser verdad esto, los reptilianos estarían cooperando con los alienígenas grises de alguna forma. ¿Qué hacían en aquella selva? Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que la selva del Congo es la segunda más grande del mundo después de la Amazonia, y gran parte de esa selva casi seguro que está inexplorada. Entiendo lo que tiene que ser ver algo así, y tener que callarte porque nadie te creería, y el trauma que tuvieron que llevarse estas personas de por vida, y decir que cada uno se tome este testimonio de manera deportiva. No tenéis por qué creer a este hombre, que cada uno saque sus conclusiones, y sobre todo investiguen sobre estos temas, porque hay mucha verdad oculta. Algún día, llegaremos a la verdad de todo esto. En la caja de comentarios, podéis ponerme vuestra opinión. Si el vídeo te gustó, no olvides suscribirte al canal, compartir el vídeo en redes sociales, y dejarme un like. Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo. 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 Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo.